El primer ponente se llama José Antonio Fernández Bravo. Su ponencia tiene como título, su conferencia, Las palabras del silencio, atrévete a escuchar. Y la frase que nos ha regalado José Antonio es Da más fuerza sentirse amado que sentirse fuerte. Se me ha llenado el corazón de amanecer. Con todos ustedes, un fuerte aplauso para José Antonio Fernández Bravo. Buenas tardes. Bueno, después de esta presentación, y la frase da más fuerza sentirse amado que sentirse fuerte, lo primero que hay que hacer es agradecer, ¿no? Porque estamos aquí. Hace años yo conocí a Sonsoles. Y conocer a Sonsoles es conocer una inquietud abierta por la educación. Es entonces para mí un honor que hoy se me haya invitado a esta inauguración. Vamos a hablar, entonces, de las palabras del silencio. Dice, atrévete a falta una palabra. Y es porque yo creo esta mañana, que tiene una mañana mal, y se me ha debido olvidar escribir, quizás la palabra escuchar. Pero yo me pregunto si la palabra escuchar se puede escribir. No lo sé. Vamos a ver si he podido hacer algo esta mañana. Pues no. Yo creo que con esta diapositiva en blanco, lo que voy a representar es esas palabras del silencio. Ese silencio del niño que comprende y no puede hablar. Ese silencio del que no entiende nada y no se atreve a decir. El silencio de ese niño que te observa para ver cuánto va a coincidir tu mirada con su mirada infantil. El silencio del niño que se queda con la boca abierta, no por asombro, sino por conmoción. Así que muchas veces me dicen, José Antonio, ¿qué puedo hacer para motivarles? Y yo le digo, cállate. Míralo. Algunos me dicen, me das problemas. Digo, ¿para qué? Dice, para llevarlos a clase. Digo, ah. Y también ejercicios, muchos. Y clasificados. Digo, ¿para qué? Dice, para llevarlos a clase. Digo, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas tú? Ve tú. Tenemos tantas cosas que no cabemos nosotros. Y quizás, más que llevar, haya que empezar a plantearse qué hay que sacar. Qué hay que sacar. Vaya, hemos tenido más suerte. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loco? ¿Cómo sabes que estoy loco? Porque si no lo estuvieras, no hubieras venido aquí. Tú estás loca. Tú estás loco. Tú estás loco. Los que han organizado este congreso están locos. Y esta prueba es clara porque esta mañana, cuando muchos de nosotros decíamos, voy a ir a un congreso tres días, el fin de semana te decían los compañeros, tú estás loca. Tú estás loco. Voy a organizar un congreso para plantear una inquietud por la educación. Tú estás loca. Tú estás loco. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad? Así que hay muchos cuerdos que hoy no han venido. Tampoco vendrán mañana y, por supuesto, se perderán el congreso desde su cordura. Yo no me queda por tanto menos que agradecer con un aplauso a todos vosotros. Daroslo, por favor, a la locura. Una apología a la locura. Daros ese aplauso. Por ser locos. Y, ¿qué hay que decir aquí? Bueno, desde las palabras del silencio, ¿verdad? Lo que ahí leéis. Algunas veces me dicen, los niños no razonan. Y yo digo, ¿por qué no razonan? Y dicen, porque no coincide lo que yo espero con lo que ellos me dicen. Hay que estar loco para entender que exista discrepancia entre lo que un niño te dice y lo que tú esperas no significa que no razone. Hay que entender que existen mil métodos de enseñar, pero que por muy grande que sea el método de enseñanza, nunca jamás superará la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Hace tiempo, un niño me preguntó, le pregunté, si tienes tres caramelos, te puedes comer cinco. Él me miró y me dijo, no. Yo le dije, muy bien, ¿por qué? Dice, porque vomito. Claro. Ahí está. Ahí está. La locura, ¿verdad? La locura. Una maestra le preguntó a una niña, ¿sabes leer? Dice, no leer, no. Dice, y escribir, dice, escribir, sí, sabo. ¿Cómo vas a saber escribir? A ver, escribe la niña, hizo, no sé lo que he hecho yo, un garabato, pues muy espectacular. Entonces la maestra le dijo, ¿qué pone ahí? Dice, si ya le he dicho que no sé leer. Pero hay que hacer una apología a la locura. Tres conejos y dos conejos, ¿cuántos conejos serán cuando se junten? Pues mire usted los mismos, lo mismo que separados, los mismos, los mismos. ¿Quieres dejar de hacer tonterías o te centro yo? Dime cinco animales de la selva. Cinco leones. ¿Cinco leones? ¿Te centro? ¿Te centro o no te centro? Si en una caja hay tres manzanas y en otra caja hay dos manzanas, ¿dónde hay más manzanas? En el árbol. ¿En el árbol? ¿En el árbol lo has pensado o te lo digo yo? Qué locura, ¿verdad? Y con esa locura, pues evidentemente, llega la sentencia. La sentencia. Pero si todavía no me han juzgado, la sentencia es lo primero. El juicio vendrá después. La sentencia es lo primero. El juicio vendrá después. Hace tiempo, un niño, en la resta 25 menos 14, el resultado fue 25. Claro que eso está mal y hay caras tristes, porque nos han educado desde muy pequeños y siempre a poner una cara triste, una cara contenta, jugar con el bien o el mal, una adquisición verdaderamente medieval y arcaica que impide cualquier evolución educativa de progreso y rendimiento intelectual y emocional. Pero, como el juicio viene después, tú le pones mal. Pero el niño dice, pero 25 menos 14 igual a 25 está bien. Dice, ¿por qué tesoro? Dice, ¿por qué te dice que restar tú has dicho que es tachar? Pues yo, mira, tacho uno y queda el 25. Ahí es donde interviene ya el quieres dejar de hacer tonterías. La sentencia es lo primero. El juicio vendrá después. Ah, estoy disgustado, me comenta una madre de su hijo que llega a casa por la tarde y le dice que ha sacado un 9 en el examen de matemáticas. Pero eso está muy bien, tesoro. Ya, mamá, pero es que tenía que haber sacado un 10. Bueno, pero un 9 está bastante bien. Ya, pero es que hay una que no me han corregido y que no ha querido corregirme. ¿Y cuál es? Pues es que hay una que ponía cálculo mental 18 más 25 32 más 32 y yo lo he hecho. Claro que no lo he escrito. Claro que cuando ha corregido el examen dice que no me lo puntuaba. Digo, ¿pero por qué? Digo, pues si usted ha dicho cálculo mental dice, yo tenía que tener un 10 y ahora no me lo quiere corregir. ¿Cómo no voy a estar indignado? ¿Cómo no vamos a estar indignados, verdad? Cuando la sentencia es lo primero y el juicio viene después con esos locos porque estamos todos locos porque si no, no estaríamos aquí. Estamos analizando un poco todas estas cosas. ¿Cuál es? Dicen que en una conferencia de inauguración no se puede hacer preguntas. No sé por qué. Dicen que hay que guardar un protocolo de distinción. No sé por qué. Así que yo lo voy a romper y voy a hacer preguntas. Vamos a coger un número decimal. Fácil. Muy sencillo. Por ejemplo, 3,6. Hasta ahí, todos los que estamos aquí nos sentimos seguros. ¿Cierto o no? Sí. No, quiero nervios y más cuando acaba de empezar el Congreso que Improvidencia nos ha dicho y ahora viene el primer ponente y nos amarga ya toda la tarde. Dice, pues a mí nunca me dijeron que iba a preguntar. Dice, esto no se ha visto nunca. Dice, ¿y va a sacar también? También voy a sacar también. También voy a sacar a escribir porque te crees que he dejado eso vacío. Así que, ¿cuál es la parte entera de 3,6? En un congreso estuvimos así hasta las 8. Llegó la hora del cóctel. Eso sí, tos al cóctel. Que yo dije a la organización, oye, mirad a ver solo los que hayan contestado. Pero claro, por no quedar mal, pues fueron todos. Pues yo creo que aquí puede pasar lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la parte entera de 3,6? Bueno, yo te diré, son soles, que yo lo veo todos los que han contestado para el cóctel. De este lado, bastante bien. Este todavía hay que motivarlo. Vamos a ver cómo empieza entonces. 3,6. Es 3 la parte entera. Claro que sí. Y la parte decimal es 6. Por eso, la parte decimal es mayor que la parte entera. No sé quién se ríe, son soles. Hay gente que se ríe. Pero dice la matemática que la parte decimal y la parte entera conforman el número decimal. Así que parece ser que según estas respuestas 6 más 3 da 9. Que ese es el número, pero el número no es 9. El número es 3,6. Pero claro, los libros dicen que la parte entera es la que está antes de la coma y la parte decimal la que está después. ¿Dónde está entonces el error? Pero es que lo hay. ¿Y cómo lo descubro? La sentencia es lo primero. El juicio vendrá después. Déjate de descubrir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú, sí, sí. Tú. No mires para atrás. ¿Qué haces? El niño es feliz. Estaba pintando. Y mira para atrás. Ve que es el último. Con lo cual se da cuenta. No es que razone mucho, ¿sabes? Porque en los test de razonamiento no sale bien, ¿sabes? Pero al darse cuenta que es el último, pues él intuye que es a él al que te refieres, ¿sabes? Y él abre la boca, levanta la pintura, sigue con el mismo movimiento reflejo, ¿eh? No pinta, eso sí, pero sigue con el mismo movimiento reflejo, el mismo movimiento. Tú le dices, asustándole, ¿has visto alguna vaca rosa? ¿Has visto alguna vaca rosa? Él mira, mira de reojo y ve que la suya es rosa. Te mira con la boca abierta, ya sabes, no por asombro, por conmoción. Se pregunta, ¿dónde habrá hecho magisterio? Se pregunta con la boca abierta ¿por qué tiene tan poca experiencia en vacas? Claro que la ha visto, pero si la está pintando, ¿por qué no la va a ver? Si la está pintando. Ah, claro que por tu asombro él sabe perfectamente que la que no la has visto eres tú, porque si tú la hubieras visto no te hubieras puesto así, pero a él no le importa tu disgusto. Qué pena que sigamos enseñando desde el cerebro del que enseña. Que sigamos, como decía Sonsoles, utilizando palabras sin saber qué significan. Hace tiempo había que decir a globalización Vygotsky, Vygotsky, como no dijeras Vygotsky en una conferencia tela marinera, como no dijeras zona de desarrollo próximo, la leche. Hoy entonces se suponía un gran nivel del ponente. Hoy han cambiado las cosas, pero siguen igual, porque sigue lo accidental, no se ha cogido lo esencial. Hoy se cambian las cosas por la palabra diversidad, como decía qué es, qué significa, por qué no profundizamos, es cuestión de hablar por hablar, emprendimiento, si hoy no dices emprendimiento, oh, cómo no digas emprendimiento, tela marinera, yo ya lo he dicho, que coste, que coste, que está dicho. Pero, ¿qué es emprendimiento? ¿Qué es emprendimiento? Emprendimiento parece ser que es montar una zapatería en secundaria, que te dan unos tacos de hojas, ¿sabes? para que lo hagas en secundaria. Que emprendimiento no se puede trabajar con cuatro años ni con seis. Que emprendimiento no lo pueden ver cuando le dices al niño, oye, vamos a creer en algo juntos, mira a ver qué quieres y vamos a ver cómo lo conseguimos. A eso no se le llama emprendimiento. ¿Qué es entonces emprendimiento? Montar la zapatería, ¿verdad? Pero el niño que piensa como niño le importa poco la vaca rosa. Lo que quiere es ganar a Gon que está aquí al lado, que ha pintado un cocodrilo muy mal porque se ha salido del todo, ¿sabes, Gon? Está aquí, que va con la camisa afuera y va haciendo así, ¿sabes? Porque no se ha podido lavar y va haciendo así, pero no pasa nada porque él lo que quiere es terminar y ganar a Fer, que Fer es el de la vaca rosa, ¿sabes? Y Gon está mirando como está parado, está adelantándole, ¿sabes? y Fer, pues el de la vaca rosa está mirando de reojo al del cocodrilo que lo está pintando amarillo fosforito, ¿sabes? Un amarillo fosforito muy reluciente, que él lo que quiere es ganarle. Pero tú quieres que no se salga. Pero si a él le da igual salirse o no, tú pregúntale a los niños. Ya verás cómo les da igual. Es más, para que entiendan qué significa no te salgas se han tenido que haber salido. Si no, es imposible. Así que él te hace así que no, que no, que no, que no ha visto vacas rosas. Niega la evidencia, da igual. Él dialoga interiormente consigo mismo y dice tranquilo Fer, tranquilo, lo importante es que te deje un poco en paz a ver si gana Sagón. Dile que sí, que no has visto vacas rosas, aunque tú la estés viendo en tu mesa. Y él dice que no. Y tú, cuando él va a pintar porque solo le quedan las dos patas atrás y un poquito el rabo porque queda marajón, le dice rápidamente y de qué color son las vacas, de qué color. Mira, él no puede más, que va a ganar, que está mirando de reojo, él no sabe de qué color las has visto tú, tiene un problema enorme, a ver de qué color te dice, pero siempre hay uno que dice que son marrones y tú con tu sonrisa, él sabe, que son marrones. Y entonces dice marrones para que le dejes ganar a Gond, pero tú le haces la pregunta, y si son marrones, ¿por qué no las has pintado marrón? él suelta la pintura. No tiene sentido ya su actividad. Los objetivos que tú tienes planeados serán muy buenos para ti. Para él no, Gond ha terminado. Ha guardado su cocodrilo amarillo fosforito en la cajonea. Lo ha llevado allí y lo ha metido en la ficha esa de las capetas para las fichas que se entregan en Navidad a todos los padres. No ha hecho los agujeros porque luego se los haces tú, pero lo ha dejado allí. Y él ya ha perdido toda la ilusión porque a él no le importaba el color de la vaca. A él solo le importaba ganar a Gond. Claro que Gond pues se le quedó mirando como tenía tiempo diciendo, pero Fer, pero en qué te has metido, tío. Pero en qué te has metido. Mira que te dije píntalo de amarillo fosforito. Mira que te dije píntalo de amarillo fosforito. La sentencia es lo... El juicio vendrá... Y si esto porque lo... haces. Digo, pues porque luego pasa una evaluación, han intervenido, han bajado a participar. Digo, hombre, pues ya si pasan la evaluación y han intervenido. ha dejado a participar que ponen que sí. No, claro, eso está claro. ¿Por qué tengo yo ventaja? Pues porque me sé la evaluación. Yo me sé la evaluación. Como los maestros se saben las respuestas que esperan cuando hacen las preguntas. Porque en definitiva, ¿cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas desconozcamos? ¿Cuántas? ¿O cuántas preguntas hacemos sabiendo ya qué respuesta espero? Pues si yo me sé la evaluación, si es que fue una de las condiciones. Digo, ya no me la dais antes, ¿eh? Yo vi todos los indicadores y dije, nada, que aquí preguntan que si participan y ya verás. ¿Cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas desconozcamos? ¿Quién eres tú? Ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. ¿Saben cuántos cambios hacen en los colegios en España habitualmente? Tres al año. El método que compran no le suele gustar en más o menos noviembre. Suele convencerle a alguien en diciembre de un método maravilloso que se llama Canchú. ¿Canchú? ¿Has oído hablar del método Canchú? No. Si no oyes hablar de un método nuevo, parece que no estás en la educación hoy. Así que habitualmente tienes que mirar para arriba, hacer así un poco como diciendo, parece que sí. Parece que sí. Es uno que los números, viene del sur de Francia, ¿sabes? Y los números votan. Los números votan. Los números votan. Y creemos que cambiando ya tenemos todo resuelto. Cuando lo único que cambiamos son cosas accidentales. Seguimos cambiando desde el cerebro del que enseña sin cambiar verdad desde el cerebro del que apriete. Esto es lo que ahí hay escrito. Todo lo que os estoy contando con las palabras del silencio. ¿Y consigues algo más? ¿No? ¿Y por qué cambias? Porque lo que tengo no me vale, José Antonio. ¿Y por qué con el cambio tampoco te vale? Porque quizás confundimos lo esencial con lo accidental. Buscamos métodos para pensar, decía Duit, cuando pensar es el método. Buscamos métodos para pensar, cuando pensar es el método. Algunas veces yo veo que los cambios incluso generan distorsión del concepto. Y creemos que somos modernos cambiando también el resultado. ¿Cuánto es uno más uno? Casi dos. ¿Por qué casi dos? Uno más uno es dos. Ya, pero si somos un poco modernos, como el niño pequeño, si yo le digo casi dos, luego ya cuando vaya creciendo verá el dos entero. Digo, ¡ah! Maravilloso. Dios mío, usted. Cambiar no significa cambiar el resultado de uno más uno. El resultado de uno más uno sigue siendo dos. Cambiar significa adoptar procedimientos que ahora mismo, en el contexto real, con tus alumnos, te sirvan para sacar adelante a todos y que todos hoy sepan que uno más uno es dos. Evidentemente, nos hemos dado cuenta que si siguiéramos con los mismos procedimientos, no nos serviría. ¿Por qué no nos serviría? Pues porque, hombre, si segaramos igual que hace ochenta años, media humanidad se moría de hambre. hay que cambiar el procedimiento, pero no hay que cambiar el objetivo si éste ya ha demostrado suficientemente su validez. Hay que cambiar lo esencial, no lo accidental. Ahora los números votan. Mire usted, los números no votan nunca ni han votado. Ni los números son de lija ni se han lijado. El número es un ente intelectual y el material que usted utiliza o genera ideas o no las genera, pero las genera en la mente del alumno. Poco más va a hacer cualquier otro material. Ya puede traer el mejor material que no servirá para nada si no genera ideas en la mente del capre. Ah, yo ya me he inventado otro método. Digo, ¿tú conoces el método FBI? Y dice, no, digo, menos mal, hombre. Dice, ¿y cuál es? Digo, pues el método FBI es Fernández Bravo incondicional. Dice, ¿incondicional a qué? Digo, incondicional al niño, a la niña. Incondicional a aquellos por los que me hice maestro. No a un programa, no a un currículo. Incondicional al aprendizaje, al último resultado, a seguir y dar la mano. Incondicional a estar contigo, no a meter tanto que no quepa yo. Y eso, ¿cuándo se va a incorporar? ¿Cuándo se va a incorporar ese método? ¿Por qué llevamos tanto a clase? Si ya decíamos al principio que a veces no cabemos nosotros. así que he cambiado tantas veces que ya no lo sé. Escuchar es la palabra. ¿Qué método escucha el niño? ¿Lo compra el que enseña o lo compra el que aprende? Escuchar es preguntarse por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Si escuchar es preguntarse por qué hacen lo que hacen o por qué dicen lo que dicen, evidentemente habrá muchos caminos abiertos para investigar, para descubrir juntos, para crear alternativas, sobre todo alternativas. hoy han cambiado el método de matemáticas prácticamente en todo Andalucía. Ahora ya no se enseña por cifras, ahora se enseña por números. Pero fíjense, antes, dos meses antes, los maestros, las maestras, decían se coloca así las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas. Ahora parece ser que se enseña por números. Y ahora cuando tienes que sumar 23 más 13 tienes que descomponer 20 más 3, 10 más 3 y entonces 20 y 10, 30 y 3 y 2, 5 y entonces ya está. Pero si cuando un niño le planteas 23 más 12, no sé lo que he dicho, 23 más 12, y el niño te dice pues hombre, 23 podemos ponerlo como 22 más 1, así no, así el método nuevo no, así el método nuevo no lo permite y del viejo tampoco, pero no sé qué método es ese, pero no ha llegado. Oiga, mire usted, usted llama método a qué, a lo que hace la matemática, usted llama método a multiplicar 13 por 6 porque utiliza la distributiva, eso no es ningún método, se llama distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, mire, 13 por 6 y 6 por 3 y 6 por 10. No hay más. ¿Cómo multiplica usted 13 por 27? Dice, yo lo coloco, ¿no? Digo que sé. Pues por el método nuevo no, por el método nuevo es 13 por 20 y 13 por 7. Oye, yo puedo multiplicar 13 por 20 que me encanta y 13 por 5 y 13 por 2. No. No, 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 ¿eh? ¿Por qué no? Es que el método nuevo no. Ah, el método nuevo no. Pero la propiedad distributiva de la multiplicación dice que 27 es 20 más 5 más 2 y que multiplicado por 13, 13 por 5 además es facilísimo porque es 65. Dice, usted, ¿por qué lo sabe? Dice, ¿por qué la mitad del 10? 130 la mitad porque la tabla del 5 es la mitad. Así no. Me encanta. Me encantan los cambios. Me encanta la innovación. Me encantan los métodos nuevos. Aquellos que creen que van salvando al que enseña sin salvar tristemente al que aprende. Me pregunto por qué nos hicimos maestros y me pregunto si la diversidad también hay que contemplarla en el que enseña. Me pregunto cuando les dan pastillas a los niños hiperactivos para que no se muevan si no hay que darles pastillas a los maestros para que sí lo hagan. No lo sé. Yo yo tengo que que mostrar las palabras del silencio porque de alguna manera a eso he venido a poner voz a la acción del niño a poner voz a la acción de la niña lo he dicho en la primera diapositiva. La voz del que comprende y no puede hablar la voz del que no entiende y no sabe expresar. Así que tenemos que hemos cambiado tantas veces perdón he cambiado tantas veces que ya no sé quién soy ya no sé quién soy. Hace tiempo yo estuve en un aula ya me marchaba y yo me me despedí entonces un niño que era muy amigo pues me agarró y me dijo oye tú tú por favor quédate y yo dije no puedo quedarme porque hay mucho atasco y los coches eran muy despacio sabes y entonces yo tengo que irme y entonces él me miró y me dijo bueno vale pero cuando tú seas pequeñito como yo vienes a mi cole para jugar juntos. Claro le dije cuando yo sea pequeñito como tú iré a tu cole para jugar juntos. Qué curioso me pregunté nosotros queremos hacerles mayores y ellos lo que quieren es que nos hagamos pequeños cuántos métodos de esos conocen cuántos métodos nuevos cambiamos incorporamos innovamos para hacernos nosotros pequeños cuántos desde la mirada del que aprende y cuántos entonces desde la mirada del que enseña el tiempo cree que quise matarlo y no quiere hacer nada por mí ahora son siempre las seis de la tarde. ¿Es esta la razón de que haya tantos servicios de té encima de la mesa? Sí, esta es la razón. Siempre es la hora del té y no tenemos tiempo entre té y té ¿verdad? de limpiar la vajilla. No hay tiempo entre té y té. No, no, no. No, no, no. ¿Y qué hay que decir de esto? Cos hombre las palabras del silencio. Ah, no tengo tiempo José Antonio no tengo tiempo. Ah, no hay tiempo entre té y té. Siempre es la hora del té. Siempre es la hora de la ficha, del libro, del programado, de lo estereotipado. Algunas veces me dicen ya lo tengo todo programado, ya lo tengo todo programado. Digo tranquila, tranquila, tranquila. que nadie te va a llevar la contraria. Las fichas ya están programadas. El lunes, el martes, el miércoles. Ya sabemos qué ficha hay que hacer, qué ejercicio, qué página del libro. Señores, no preparamos las clases. No las preparamos. Colocamos los ejercicios en un cuadrón. Que yo lo veo. Que los colocamos. Y que cuando yo digo oye, ¿y por qué no hablas? ¿Hablar de qué? ¿De qué voy a hablar? Claro. Y cuando tú vas con un juego dicen pero esto, pero esto cuánto tiempo te lleva. Siempre cuánto tiempo. Siempre te preguntan cuánto tiempo. Y después te dicen pero esto es muy lento, ¿no? Y yo pregunto ¿lento para qué? ¿Lento para aprender o lento para enseñar? ¿Para qué es lento? ¿Para aprender o para enseñar? Porque es que nos falta la última frase. Tenemos tanta obsesión con subir el nivel que cada vez confundimos como decía Sonsoles al principio, ¿verdad? Ese sentido, ese significado de las palabras. todas las cosas y creemos habitualmente que subir el nivel es adelantar contenidos. ¿Cuántos más contenidos y adelantes más nivel tienen? Mentira. Todo lo contrario. No hay tiempo que perder. No hay tiempo para hablar, pero hablar es pensar, discutir, relacionar, indagar, provocar. Aquellos verbos que poníamos al principio del Congreso pero ¿dónde están? Ah, escritos ahí. Ah, y se quedarán Sonsoles. Ay, escritos. Porque, en definitiva, yo no he escrito nada. ¿Por qué? Pues porque sé que para qué. Digo, por lo menos, mira, no se llevarán nada y llevaré razón. Dice, nada. ¿Qué te va a decir? Nada. Digo, ya lo ves. Un día fui a una clase y dialogué con los niños un rato. Siempre dialogo un rato con ellos. ¿Cuánto es 6 más 3 más 4? 13, dicen, en quinto. ¿Alguno? Duda. ¿Y 6 más 4 más 3? Hay un silencio. Rápidamente dicen, 13, Digo, no, eso era 6 más 3 más 4. Pero yo te he preguntado, 6 más 4 más 3. Dice, pero es que es igual. Digo, ¿y qué diferencias hay? Sí, yo no te lo he dicho igual. Dice, ya, pero tú, es que has dicho lo mismo, pero es que lo has cambiado. Y cuando lo cambias, da igual. O sea, da igual que cambien los números porque entonces da lo mismo. Dice, sí. Dice, venga, pues entonces suma. 4, más 1, más 2. Dice, 7. Digo, pero no da lo mismo que 13. Dice, pero ¿por qué te hay que dar lo mismo? Digo, porque tú has dicho que cuando cambien los números. Dice, pero que son los mismos. Dice, pero tú no has dicho que los cambien. Pero, a ver, a ver, has provocado, esa era una palabra que estaba ahí escrita. Has dejado que él dialogue contigo. Has permitido que él te explique a ti lo que tú tienes que explicarle a él. Has jugado con sus ideas y has permitido que él juegue con las suyas. Que discutan, que relacionen, que intervengan, que jueguen en definitiva con esas respuestas hasta en llegar a escoger juntos una de ellas. Así que ya me aclaran que es que tienen que ser los mismos, pero los mismos de los mismos, ojo, me encanta cómo se expresan. Jamás yo podría expresarme así. Pero a cada expresión hay una intención de sentido y significado. Los mismos de los mismos, fíjense qué preciosidad. Pero jamás lo hubiera dicho yo así. Tienen que ser los mismos de los mismos. Y los mismos de los mismos los puedes cambiar de orden y entonces ya sí te da. Ah, perfecto. Pero tienen que ser tres, cuatro, dos, da igual, eso da igual. Si son los mismos de los mismos, da igual. Perfecto. Vamos a ver cuánto es cinco menos cuatro. Uno. Digo, ahora cámbialo porque tiene que dar igual. Dice, pero es que vamos a ver, vamos a ver. aquel que nunca prestaba atención. Ya se te queda mirando así. Se te queda mirando como diciendo, este fuma como yo. Este es de los míos. Este es de los que no se entera. Yo a lo mejor llego mañana maestro. Y el chico se motiva. Y te abre más los ojos. Qué bueno oye el chico. Dice, pero vamos a ver, los mismos pero de suma, solo suma. ¿Vale? Vale, vale, tranquilo. Tranquilo. ¿Cuánto es? Seis por dos por tres. Pues tres por dos, seis dice treinta y seis. Claro que no puede ser igual que es tres por seis por dos. Se quedan así. Dicen sí, dicen otros. Digo, no puede ser. Digo, tú me has dicho que tiene que ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y solo consuma. Eso se llama contraejemplar. Discutir juntos, abordar ideas, conquistarlas de la mano. A mí me sobran las sitios, las mesas, los métodos, los nombres de los métodos, Vygotsky, el emprendimiento y todo lo demás. Porque emprendimiento es creer en ti mismo. ¿Van a emprender ustedes algo si no creen en sí mismos? Porque van a hacer las fichas en secundaria que se llama emprendimiento y no se trabaja el emprendimiento con cuatro. Así que me dicen que sí, pero que con suma y con multiplicación. Yo digo, perfecto. Con suma y con multiplicación. Digo, vamos a calcular seis más tres por cuatro. Oye, la que lié cuando ya metí la suma y la multiplicación. Que es que ellos me habían dicho que con suma y con multiplicación. Pero es que ahí hay algo raro. Oye, había raro, cosas muy raras. Me encantó. No lo olvidan jamás. Algunas veces me dicen, pierden mucho en verano. Digo, lo que no aprendieron en invierno. Eso es lo único que pierden en verano. Ah, ¿por qué todo el mundo me dice lo que tengo que hacer? No. Este es mi sueño y yo decidiré cómo continúa. Este es mi sueño y yo decidiré cómo continúa. Recuerdo una vez que entré en una clase y dibujé un rectángulo. Eran niños muy pequeñitos, muy pequeñitos. Dibujo un rectángulo. Todos se quedaron mirándome y me dijeron, faltan los ojos y la nariz y la boca. Ostras, un rectángulo que es el concepto de forma, que es una propiedad de los objetos que se constituyen esto pero que no son los objetos. Fíjate, faltan los ojos y la nariz y la boca. Digo, ¿y eso? Dice, porque nos lo enseñó Aurora el año pasado y nos enseñó una canción del rectángulo. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene boca, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. ¡Ah! Entonces, yo aluciné. Claro que sería un método innovador de esos, apoyado en los avances neurocientíficos, que hoy ya te dicen los avances neurocientíficos que si cantas y te mueves, que los dejas todavía se integra más en la memoria a largo plazo. Ya, pero depende de lo que usted diga. Porque si usted va a dejar en la memoria a largo plazo que el rectángulo tiene ojos, que el rectángulo es feliz, pues casi es mejor que no cante. Porque yo hice un curso de neurociencias que decían que sí, que sí, ¿qué? Que sí, ¿qué? Que había que cantar, ¿cantar qué? Así que, yo recordé las palabras del silencio y les dije, mola un montón. ¿Sí? Digo, ¿por qué no me la enseñáis? ¡Y me la enseñaron! Y yo me la aprendí, el rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo es feliz. Me encanta. A los dos días yo les dije, tú sabes que me encantó la poesía esta del rectángulo, ¿sabes? Me encantó muchísimo. Sí, ¿la podemos cantar otra vez? Digo, ya, ya, ya. Digo, ¿tú sabes que yo me sé otra canción del rectángulo? ¿Sí? Digo, sí. ¿Tú quieres aprenderte mi canción? Todos me dijeron que sí. Ahora yo quiero contarte por qué todos me dijeron que sí. Todos me dijeron que sí querían aprenderse mi canción, porque yo me quise aprender la suya. Se llama respeto al que aprendo. Y digo yo, si no es eso una de las palabras que hay que poner en el sentido y significado de la diversidad. Ah, yo te voy a cantar entonces, ¿vale? Y te la aprendes conmigo. Claro, me dijeron todos. Yo dibujé el rectángulo con los ojos, con las orejas y con la boca mientras cantaba y borraba. El rectángulo no tiene ojos, el rectángulo no tiene boca, el rectángulo no tiene orejas, el rectángulo es así y el rectángulo es feliz. Así que... Así que todos se la aprendieron maravillosamente. Claro, hombre, logré cosas. Sí. Claro que logré. Pero al paso del tiempo, cuando yo decía, oye, vamos a dibujar un rectángulo y cantamos la canción, digo, vale, y me decían, pero la tuya o la nuestra? Yo decía, esto hay que mejorarlo. Porque claro, ahora ya te preguntan la tuya o la nuestra. Y yo les digo una cosa, señores, señores, grandes amigos y grandes compañeros. ¿Qué pasa porque el rectángulo tenga ojos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa porque el rectángulo tenga orejas y el rectángulo sea feliz? ¿Qué pasa frente a amargar a un niño, esconderle para siempre de atreverse a, de discutir con, de preguntar para? ¿Qué pasa? ¿Es más importante el rectángulo que el niño? No dicen que emocionalmente se aprende y digo yo si emocionalmente no se enseña. Si no hay métodos grandes para enseñar, si no es aquel que recibe el que aprende. Y en definitiva, si la matemática y lo que estamos haciendo aquí no es más que un medio para desarrollar su pensamiento, su mente y su corazón, no es más que un medio para hacerles más listos y mejores personas, ¿por qué nos importa tanto en los ojos de un rectángulo? ¿Por qué la boca? ¿Y por qué si es feliz o no? Cuando en definitiva no deja de ser un instrumento para hacerle feliz a él. No son fines en sí mismos las materias, son medios que tenemos para sacar adelante a personas. Si hacemos fines en las materias, difícil entenderemos una educación progresiva con avance. ya del siglo XXI o del siglo que sea. Hace tiempo yo les dibujaba triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, sigue tú. Oye, alguno ponía cuadrado, rectángulo, otro círculo, solo, otros. Entonces los pusimos todos en la pared, todos ahí en la pared y les dije a todos los niños delante de todos tenéis que contar una historia con lo que habéis hecho. Así que uno decía triángulo, rectángulo, perdón, triángulo, círculo, triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, cuadrado, rectángulo, porque no están. Digo, ah, pues un aplauso, porque no están, claro, pues aplaudían. Ah, otro triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, 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 porque se pone, ah, el que se pone, se pone para allá. Ah, pues se ponía para allá, el que se pone. Ah, pues otro aplauso, porque son las palabras del silencio. Ah, triángulo, círculo, triángulo, círculo, triángulo, círculo, cuadrado, 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 porque tú pones y lo pones y lo tienes que llegar. Pues otro aplauso. También había un aplauso para el que continuaba con triángulo, círculo. Todos se aplaudían, porque eso es grande, José Antonio, para mí mucho. Pero no todos han hecho lo mismo. Ah, claro, es verdad, no todos han hecho lo mismo. Pero es que, ¿sabes qué pasa? A mí lo que me importaba es que les aplaudían, que se aplaudían ellos y que grababan para siempre que aplaudían al que podía explicar, no al que le daba igual que al otro. Que las operaciones del pensamiento no es la igualdad de resultados, que las operaciones del pensamiento es la explicación, la argumentación, la demostración. Que te van a aplaudir en la vida por lo que eres capaz de explicar, no por lo que eres capaz de imitar. Te van a aplaudir en la vida por lo que eres capaz de crear, de argumentar, de demostrar, de compartir, de generar. Así que alguna vez me dicen, ¿hay algo nuevo? ¿Nuevo para qué? ¿Nuevo para quién? Ah, claro, yo quiero continuar. ¿Sabes por qué quiero continuar? Porque en definitiva hay una locura muy grande en la mente del niño. Él percibe que la sentencia es lo primero y que el juicio viene después. Claro, los maestros cambian tantas veces que ya no saben quién son y ahora, verdad, yo quiero continuar mi cuento. Pero claro, ¿de qué me doy cuenta con esas palabras del silencio que ya os he contado? Sí, ahí está, tengo que pasar. No, tú eres demasiado grande, impasable. Dirá usted, es imposible. No, impasable, nada es imposible. Así que, cuando quiero continuar mi cuento y admito que nada es imposible, alguien me dice que hay varios impasables. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sigan. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver si conseguimos todos, hemos dicho varios números, digamos, solo uno, ¿de acuerdo? Siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, lo he logrado. Es para mí un gran honor ir a tomar café con mis compañeros para decirles que hoy, en breve tiempo, he logrado que todos los que están aquí digan lo mismo, al mismo tiempo, en el mismo lugar y a la vez. Es un gran reto educativo, pero yo lo he conseguido. He conseguido que todos dijeran lo mismo. También hubieran dicho once si hubiera querido y siete y nueve. Es generar un procedimiento que en definitiva se acopla a mi objetivo, pero es un objetivo del que enseña, no es un objetivo del que aprende. ¿Por qué nos seguimos obsesionando con trabajar con todos para llegar a unos pocos? ¿Por qué nos seguimos obsesionando con que todos digan lo mismo, al mismo tiempo y en el mismo lugar? Ah, es impasable, yo creo, seguir confundiendo las dificultades de aprendizaje con las dificultades de enseñanza. Esto no es ninguna grave. Esto es algo que hay que tener en cuenta si queremos hablar de la diversidad, del respeto al que enseña que es grande y del respeto al que aprende. Entender esto es caminar con él, caminar junto a él, como yo he dicho antes, nosotros queremos hacerles mayores y ellos, sin embargo, lo que quieren es que nos hagamos pequeños. es impasable que sigamos hablando y haciendo cursos de aprendizaje cooperativo, de psicomotricidad vivenciada, de práctica reflexiva y de qué más. Y sigamos hablando de discapacidades, de incapacidades, en vez de hablar de capacidades desconocidas por nosotros. y de capacidades desconocidas para nosotros. ¿Y qué haces con el aprendizaje cooperativo si no es integrarlo en tus buenas prácticas? No hay tiempo en los colegios hoy. Media hora para aprendizaje cooperativo, para psicomotricidad vivenciada, ¿para qué? Para práctica reflexiva, para razonamiento, para el método yajón. No, es que yajón es imposible. Digo, bueno, vamos a ver, usted, ¿qué tiene que hacer? Recoja lo que ahí dice para integrarlo en una buena práctica. Esto es grande. En el momento que separemos difícilmente vamos a encontrar respuesta educativa. Así que hay muchos impasables, aunque es verdad que nada es imposible. Cierto entonces, viendo todo esto y con tantos impasables, ¿verdad? Yo creo que es hora de ir saliendo de aquí. ¿Qué camino hay que coger para salir de aquí? Le dice Alice al gato. ¿Y qué dicen las palabras del silencio? Depende ¿de qué depende? Le dice a Alice. Depende de donde quieras ir. Me da igual dónde ir. Si te da igual dónde ir, te da igual qué camino cojas. 25 más 17. El niño pone 16. Tú le dices no te das cuenta que nunca una suma puede ser mayor, perdón, menor que los sumando, cada uno lo sumando, uno es 17, otro es 25, al menos tiene que ser mayor que 25. ¿Cómo pones 16? Ah, eso es verdad, pero si él se hubiera dado cuenta, yo digo, él no lo hubiera puesto así, lo cual quiere decir que tú tienes que entender que él no se ha dado cuenta. ¿Sabe él por qué se coloca así? ¿Sabe él por qué el resultado de una suma tiene que ser mayor que cualquiera de sus sumando, si estos son distintos de cero? No, 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 a mí me da igual, pero te da igual porque yo lo que quiero es terminar, yo lo que quiero es salir de aquí. ¿Cómo multiplica usted 25 por 103? Tiene un problema enorme, 103 es un problema enorme, porque te ponen todos los ceros, todos los ceros, multiplican por 3, dejan el espacio y luego te ponen todos los ceros, pero si es 103. Digo, vamos a ver, pero tú le has explicado algo de la distributiva, la distributiva antes de empezar a multiplicar para que se den cuenta, no, pero a mí eso me da igual, yo lo que quiero es que multipliquen, que en casa no me digan nada, llegar el viernes, empezar el lunes, fracciones, a mí me da igual, yo solo quiero salir de aquí, yo solo quiero salir de aquí. Oye, ¿tú no te das cuenta que en tercero secundario no saben dividir? No, no, no saben dividir en tercero secundario, yo les quito la calculadora y les digo en tercero secundario, oye, 35.227 dividido por 6.908, dicen sin calculadora, dicen sin calculadora, hace usted. y ahora que no se cortan nada porque están protegidos por eso de la emoción frustrada que puede ser muy peligrosa, no les puedes decir nada, entonces, frustrate tú si quieres, pero no, pero cállate, y la tienes que hacer tú, y se acabó, la tienes que hacer tú, pero ¿por qué les digo yo? Dicen, pues yo ya no sé, pero si es que sin calculadora, no sé, se bajaba, ¿no? ¿Qué se hacía? ¿Pero qué se hacía? Digo, pero hombre, si lo has visto en tercero, y en cuarto, y en quinto, y en sexto, y en primero, y en segundo, entonces, ¿para qué te ha valido? Ah, porque quizás, qué más da, pero tú sabes cuándo cogen del dividendo dos o tres, qué más da, yo no, pero ellos, vamos a ver, a mí me importa que lleguen al cociente, y se acabó, que dividan, como sea, como sea, me da igual, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí. sin darnos cuenta que una clase no empieza a las nueve y termina a las diez, que una clase no empieza a las doce y termina a la una, que una clase empieza cuando eres capaz de provocar la participación del que aprendes, y que una clase termina cuando eres capaz de despertar la curiosidad por escuchar la siguiente, que una clase no tiene horarios, que la empieza él y la acaba la curiosidad que en él despiertas, por continuar. No podemos salir de aquí sin distinguir las necesidades del que aprende de los deseos del que enseña. No podemos salir de aquí sin construir la escuela que no existe para el alumno que no llega. ¿Por qué, cómo bien dice la siguiente diapositiva? Mírenlo, lo pueden ver. Ayúdenme, por favor, a leerlo. Si bello es lo que está escrito, más bello es lo que queda por... Ven como ya leen. Y lo que queda por escribir es... Muchas gracias. Gracias. Gracias.